¿Lo perdimos? ¿Hacia dónde se fue tan rápido? Bocas cerradas, ojos y orejas abiertas. Hiperespacio. Mala jugada, chico. Esa nave espacial está permanentemente en la Tierra. ¡Te tengo! ¡Es decir, quieto! ¡Oh, cielos! ¿Nos enfrentamos a algún tipo de escapista? Oye, Steven, tal vez debamos traer nuestras armas. Eso no será necesario. No estamos aquí para escalar la situación. Además, un buen guardia de seguridad solo necesita su confiable linterna. ¡Oye! ¡Abre en este instante! ¡Sí, déjanos salir! ¡Tenemos que apagarlo! ¡No se preocupen! ¡Solo usaré mi confiable linterna! ¡Oh, no! ¡Las leyes de la física! ¿Estás bien, papá? Sí, pero se me ocurrió una nueva idea. Esta vez la lanzaré en un ángulo. ¡Papá, no creo que eso funcione! ¡Sí! ¡Tenemos que salir de esta condimentada albóndica! ¡Oigan! ¡Esta parte no se mueve! ¡Sime! ¡Lo siento! Escucha, tú, físico-culturista-escapista-criminal. Esto no es un juego. Has puesto en peligro a un oficial de la ley y a dos niños pequeños. ¡Revélate! Antes de que te metas en serios problemas. Steven, ¿crees que tal vez sea un tipo de gema, mutante o monstruo? Podría ser, pero nos atrapó. Los monstruos y mutantes no son tan listos. ¿Podríamos enfrentarnos a una gema del planeta madre? ¿Planeta madre? ¿Gema? ¿Mutante? Ah, yo... Bueno, lo que sea. Si alguien está invadiendo, él tendrá que responderme a mí. ¡Rosquillas! ¡En la gran rosquilla! ¡Oye! ¡Rosquillas! ¡En la gran rosquilla! ¡Hacen el mundo girar cuando te sientes mal! ¡Rosquillas! ¡En la gran rosquilla! ¡Bau! ¡Tómelas con café o té! ¡Las servilletas son gratis!